Al momento de emigrar a Portugal, una de las cosas que más tenemos que tener en consideración, sobre todo si emigramos en familia, es acerca del sistema educativo. ¿Cómo funciona el sistema educativo en Portugal? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Tenés ayuda de parte del gobierno? ¿Cómo funciona el tema de los horarios en caso de que los padres necesiten trabajar ambos mañana y tarde? ¿Cuáles son las diferencias principales con el sistema educativo que nosotros estamos acostumbrados? ¿Qué tan rápido se adaptan los chicos a la educación y a un nuevo entorno en Portugal? De todo eso les quiero hablar en este video. Me consultan a diario sobre el sistema educativo en Portugal, sobre todo las familias que emigran con chicos pequeños, con lo cual decidí que sería una buena idea traer este contenido al canal y poder contarles a todos cómo funciona el sistema. Así que si te interesa este tipo de contenido, si estás pensando en emigrar a Portugal y querés llevar a tus hijos con vos, quédate en este video que te voy a contar de qué se trata el sistema educativo. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, empezamos con el video. Como les decía, una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de emigrar a Portugal es sobre el sistema educativo, cuándo vamos a emigrar con niños, cuándo emigramos con nuestros hijos. Es muy común que los padres emigren, se lleven a los niños y tengan que trabajar todo el tiempo. Es lógico, cuando uno está emigrando necesita empezar de abajo, necesita trabajar, necesitas adaptarte, encontrar esa rutina. Y ahí es donde muchos padres comienzan a preguntarse y a preguntarme qué hacen con los niños en el momento en que tienen que trabajar. Vamos a empezar hablando de las creyes. Las creyes es lo que nosotros conocemos en Latinoamérica, en Argentina, como la guardería. Las creyes son para niños de entre 0 y 3 años y además tenés públicas y tenés privadas. Las públicas están más que nada relacionadas con estas organizaciones ONGs como la Cruz Roja, que son para los padres que no tienen permitido, que no tienen posibilidad de pagar por una guardería. Y también tienen las guarderías privadas que tienen en promedio un valor de entre los 100 y los 200 euros por mes. Algo súper interesante es que cuando los padres están dados de alta en seguridad social, es decir, cuando tienen el número de NIS, tienen acceso dependiendo de la ganancia, dependiendo del ingreso de ambos padres, tienen acceso y derecho a una especie de subsidio por parte del gobierno para poder bancar y sustentar el gasto de las creyes, de la guardería. Así que en ese sentido no tienen de qué preocuparse porque una gran parte va a estar ayudada o subsidiada por parte del gobierno de Portugal. Los horarios de las creyes van por lo general entre las 7 y las 7, es decir, pueden ir desde muy tempranito y lo bueno es que está todo incluido. Les dan de comer, les dan la leche, les dan incluso tienen actividades, tienen música, hacen juegos. En ese sentido está muy bien. Hay algunas que incluyen además los pañales, no todas, así que eso es algo que tienen que averiguar. No todas te incluyen los pañales, pero una gran mayoría sí te los incluyen. A partir de los 3 años, en las creyes no te reciben más a los peques, no los reciben más. A partir de los 3 a los 6 años está lo que se conoce como preescolar. A partir de acá sigues sin ser obligatoria, sigue siendo opcional y tenés también público-privado y tenés esta ayuda por parte del gobierno para poder cubrir esos gastos del preescolar. Otra cosa muy interesante es que este preescolar, al igual que la primaria, ya no es a tiempo completo. Por lo general son entre las 8 y media, 9 de la mañana, hasta las 3, 3 y media de la tarde. Entonces, ¿qué pasa con los padres que tienen que trabajar todo el día y que lamentablemente no pueden quedarse con los niños ni pueden retirarlos a las 3, 3 y media de la tarde del colegio? En ese caso tenemos algo que se conoce como KTL, CATL. El KTL es como una especie de guardería para niños ya más grandes de la guardería, para niños que están en edad preescolar o incluso en la escuela primaria, donde te ayudan con el tema de los horarios. Como este preescolar y la primaria es entre los 9 y los 3, 3 y media de la tarde y los padres normalmente trabajamos todo el día, lo que hace el CATL es recibir a los peques, a los niños a las 7 de la mañana, los llevan al preescolar, de ahí los retiran a las 3 de la tarde y vos como adulto, como padre, los retiras del CATL a las 6, 6 y media de la tarde. Con lo cual te da este tipo de ayuda para aquellos padres que necesitan trabajar y no puedan llevarlo tan tarde y recogerlo tan temprano. Otra gran ventaja de los CATL es que también tienen parte de subsidio por parte del gobierno, siempre en cuando los dos padres están dados de alta en seguridad social y lo que te van a cubrir está relacionado siempre con tus ingresos. Hay distintos niveles, dependiendo del nivel que vos encajes en cuanto a tus ingresos es lo que te va a corresponder de ayuda para la LKTL. Interrumpo este video para contarles que si están pensando en viajar a Europa por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados. Es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica. La asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara. Así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura. Además, para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje. Si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del video o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes. Ahora sí, continuamos con el video. Ya a partir de los 6 años comienza lo que es la educación primaria obligatoria. A partir de allí todos necesitan ir a la escuela y en este caso te van a pedir para poder inscribir a tus hijos a la escuela primeramente el pasaporte. Los vas a poder inscribir, aunque todavía no tengas el número de NIF y el número de NIS porque ya comienza a ser educación obligatoria. Sí, obviamente con el correo del tiempo te van a pedir que tengas el número de NIF, el número de NIS, también el número de utente y a los niños se les va a hacer una especie de prueba inicial para ver en ese caso en qué nivel educativo les corresponde ingresar. Por otro lado, también te van a pedir que presentes el analítico del último curso que hayan rendido, el último curso que hayan cursado justamente para poder evaluar en qué nivel les corresponde. Otro tema muy importante de destacar es que acá el horario también comienza a ser horario cortado, es decir, también ingresan medianamente tarde y salen temprano, con lo cual siguen recibiendo esta ayuda del KTL. La educación primaria además está dividida en tres ciclos. Por un lado, primer ciclo que va desde los 6 a los 10 años, segundo ciclo que va desde los 10 a los 12 y tercer ciclo que va desde los 12 a los 15 años. Ya a partir de los 15 años hasta los 18 comienzan en la secundaria, que ya ese es el último ciclo lectivo obligatorio por parte del sistema educativo para los niños. Ya a partir de ahí tienen el ingreso a la universidad y en esa secundaria tienen todas las cursadas, currícula que nosotros estamos acostumbrados desde literatura, matemáticas, ciencias, naturales. Muchos tienen además música, psicología, tienen estadísticas. Bueno, muchos ya empiezan con cursadas más importantes y además obviamente tienen idioma, tienen arte, tienen una currícula bastante, bastante completa. Y además, dependiendo obviamente de si van a público, si van a privado o incluso a colegios internacionales, tienen más o menos idiomas incluidos en la cursada. A partir de los 18 tienen algo que nosotros en Argentina al menos no lo tenemos, que es un post secundario que dura un año, tenés que tener 18 o más, donde se te hace esa integración al mercado laboral, donde ya te preparan con prácticas y con demás actividades para que puedas integrarte en el mercado laboral. Lo cual, eso está buenísimo y es algo que realmente no tenemos en Argentina y que hubiese venido bárbaro. Está más relacionado, por ejemplo, con los colegios técnicos en Argentina o en Latinoamérica, pero que no lo tienen todos los colegios. Así que acá en Portugal sí tienen este post secundario para 18 años, para que puedan integrarse en el mercado laboral. Como ven, el sistema educativo es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Nosotros además también tenemos el, por ejemplo, cuando el colegio comienza medio tarde y finaliza temprano, estamos acostumbrados a que siempre te lleva un padre y te retira otro padre, siempre de algún amiguito. Si no, en Argentina teníamos lo que conocemos como el transporte escolar, el famoso transporte escolar, que te llevaba, te retiraba, repartía a todos los nenes en las casas. Cuando finalizaba el colegio, acá tenés la ayuda del KTL, que los mantienen en un lugar donde les dan ciertas actividades, tienen juegos, tienen actividades y demás, para que puedan esperar a los padres antes y después del colegio. Así que como ven, la verdad que el sistema educativo en Portugal está muy bien. Además, por otro lado, otro tema muy importante es que cuando los chicos son más chiquitos, más fácil es la adaptación para integrarse con la cultura, con la comida, con la gastronomía portuguesa, con el idioma sobre todo. Muchas veces me escriben los padres un poco temorosos, miedosos por el tema del idioma, que no saben si emigrar, si les conviene, si no, por el tema del idioma para los hijos. Y en realidad creo que es una cuestión más por el miedo nuestro, el miedo del adulto, a cómo el adulto se va a adaptar a un nuevo entorno, a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nuevo idioma. Y no tanto cómo se va a adaptar el chico, porque los niños, cuanto más chiquitos, más rápida adaptación tienen. De hecho, el idioma ellos lo absorben rapidísimo. Siempre digo que son como esponjitas, porque con el idioma no tienen problema. Obviamente, cuanto más chiquitos, más fácil. Por otro lado, en muchos colegios, cuando ya tienen una edad más avanzada, les hacen una especie de curso previo a integrarlos en la cursada común, por así decirlo, para que vayan integrándose con el tema del idioma. Eso también es súper importante. Tienen una conciencia muy importante sobre el extranjero, el expatriado, que tiene que integrarse una cultura nueva a un idioma nuevo. Así que, en ese sentido, todo el sistema educativo está preparado para acoger y recibir a los niños extranjeros que vienen de otros países con otra cultura, con otro idioma, sobre todo, con otra rutina. Así que, en ese sentido, los niños no van a tener ningún inconveniente. Obviamente, yo siempre les recomiendo hablar con ellos, integrarlos, escucharlos, contenerlos, porque lo cierto es que el desarraigo es un tema, es complicado para todos, no solo para los adultos, también para los niños. Muchas veces ellos acompañan, pero no expresan sus miedos. Entonces, es muy importante estar al detalle de cada cambio de humor, de cada cambio de conducta, de cada cambio de hábito. Es muy importante estar ahí, escucharlos, contenerlos, hablar con ellos, integrarlos en las decisiones con respecto a si les interesa, si les gusta ese colegio, si no les gusta, si les gusta esa ciudad, si les gusta esa casa. Integrarlos con toda la toma de decisiones del proceso migratorio en sí. Que no sea un, te llevo, me acompañas y nos vamos, sino esa participación de preguntarles, consultarles. Obviamente que la palabra final siempre la va a tener el adulto y si el adulto considera que es lo que corresponde o que es lo que va a favorecer a su futuro, que es un cambio importante o mejor para su futuro, eso se sobreentiende, pero lo más importante es hacerlos partícipe, no dejarlos afuera y que se sientan como que lo único que hacen es acompañar y que van porque no les queda otra, sino que son parte de esa decisión. Van a ver que con el tiempo ellos se adaptan mucho más rápidos, pero lo que sí es importante es justamente ese momento de escucharlos e integrarlos en la toma de las decisiones. Así que hasta acá con el video de hoy. De más hasta decirles que tanto el sistema público como privado en Portugal son ejemplo en la comunidad europea, el sistema funciona muy bien, es un sistema muy prolijo, hay muy buenos colegios, muy buenas instituciones, muy buenas universidades, no solo las privadas, porque esto también es súper importante de mencionar. Nosotros tenemos ese microchip incorporado donde pensamos que todo lo público es malo, lo privado es bueno, cuanto mejor pague, cuanto más caro sea, mejor es el resultado, mejor es el sistema. Y acá nada más lejos de la realidad. Acá en Portugal, en Europa en general, uno paga impuestos y los impuestos están tan bien invertidos, están tan bien usados como debe ser. Obviamente si es público significa que es más económico y que los cupos se acaban más rápido, con lo cual es importante que tengan en cuenta el momento de emigrar, que eso también es súper importante. Las clases comienzan en septiembre, en septiembre comienza el ciclo lectivo, pero las inscripciones son en junio, con lo cual es súper importante que puedan emigrar para esa fecha, mayo, junio, para poder inscribir a los niños en los colegios que a ustedes les guste y no que tengan que caer en el colegio que tenía cupo, porque los colegios que ustedes habían visto no tienen cupo. Si ustedes emigran a Portugal ya a fines de octubre, noviembre, no se va a quedar sin colegio su hijo, pero sí va a tener que ir al colegio que tenga cupo y no al colegio que quizá ustedes querían. Así que esos son factores a tener en cuenta. Cuéntenme qué les pareció este video, si quieren comentarme alguna experiencia particular de ustedes. Suscríbanse si todavía no lo hicieron, activen la campanita de notificaciones y ahora sí nos fuimos y nos vemos en el próximo video.